Bueno, estamos con Aitor Ruibal en esta semana rara, esta semana de parón, ya volveremos a la liga el 31 de marzo, ese partido frente al Girona. Le damos las gracias por atendernos tras la sesión de entrenamiento. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Preparando un poquito lo que viene e intentando también resetear un poco, ¿no? Como decíamos después de lo que decía el míster, ¿no? Después de la derrota el pasado fin de semana, hace falta también un cambio porque no es normal, ¿no? El Betis desde la 2020-2021 que no encadenaba tres derrotas consecutivas, ¿no? Pues sí, reseteando un poquito la mente, trabajando duro y, bueno, haciendo autocrítica para que esto no puede suceder y, bueno, pero al final es fútbol y sabemos a lo que estamos dispuestos, así que que a seguir trabajando y quedan nueve finales de aquí en adelante. Bueno, muchas veces entendéis vosotros mismos cómo después de hacer el partido de Bilbao o la segunda parte de Madrid. Luego el equipo parece que le falta ese plus, como al Día del Rayo, algunos momentos de Villarreal. Sí, si supiésemos cuál es la tecla, pues la daríamos y entonces sería mucho más fácil. Pero sí que es verdad que en momentos el equipo hace un bajón y no compite como debería. Entonces, en primera división, si das 20 minutos de relax, pues te pintas la cara y es lo que nos ha pasado estos partidos. Y aparte también, la pizquita de mala suerte, cada vez que hay un mínimo error, nos penaliza muchísimo. Sí, pero no creo que solo sea nosotros, sino al final creo que los equipos compiten mucho, están muy preparados y al final, pues lo que tú dices es un mínimo error, pues te condiciona y al final, pues luego remar un partido contra equipos de esta calidad perdiendo unos ceros se hace mucho más difícil, entonces hay que ser conscientes de cada partido. El otro día salieron capitanes, Isco, Pesela, Guido, con el cabreo después del partido, pero siendo consciente también de que el Betis está en una buena posición y que se va a pelear por revertir esto. Sí, obvio, al final llevamos tiempo diciendo lo que... al final estamos ahí, ¿no? En la pelea y al final lo que quiere el equipo es cumplir los objetivos y en eso estamos y lo vamos a dar todo, que nadie dude del equipo porque al final nosotros también queremos ganar. Sí que es verdad que al final, bueno, hay momentos duros y malas rachas, nos ha tocado en una mala época, pero bueno, hay que revertirlo, hacer autocrítica, como ya dijeron todos, y dar un poquito más cada uno, correr más, estar más concentrados y muchas más cosas de las que hay que mejorar. Son nueve partidos, normalmente el equipo en las últimas temporadas ha hecho un buen sprint final, fuera de casa en casa, el primero Girona, que hombre, no atraviesa un buen momento, pero es el equipo revelación. Bueno, no hay que... no hay que mirar quién pasa por un buen momento, quién no, al final eso es fútbol, Rayo había ganado dos partidos de 23, ¿no?, y allí nos hizo un buen partido. Vamos a su casa con respeto, pero sin miedo, evidentemente, vamos a por los tres puntos, no nos sirve nada, ya no nos sirve ir a empatar o a ver qué pasa, necesitamos los tres puntos, necesitamos ganar y es lo que vamos a ir a hacer, ganar y solo hay que pensar en ganar y así es como los equipos cambian y como la mentalidad cambia. Aitor, personalmente tu temporada, muy buena por momentos, pero cada vez que estabas en tu mejor momento llegaba la lesión y además lesiones, la tordecedura, que son cosas que pasan en el fútbol, pero que mala suerte, ¿no? Sí, pero bueno, dentro de lo malo, pues miramos lo bueno, que no ha sido más allá que, bueno, un par de semanas cada lesión, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, he acortado plazos en las dos lesiones y porque al final quiero estar con el equipo, quiero ayudar y lo que tú dices, ¿no? Estás en un buen momento y no quieres parar. ¿Estás contento con tu temporada en línea general, personalmente, Aitor? Sí, creo que he dado un paso adelante, también cuando ya vas cogiendo ese ritmo competitivo en esa posición que te ha costado más. Me siento cómodo, cada vez me siento más confiado, confío mucho más en mí mismo, que es lo que igual me faltaba un poquito y al final pues eso te va luego rolao. Y personalmente, ya también para terminar, que sabemos que estás esperando un pequeño, el otro día os veíamos con Guido, con Ruiz, más o menos ya te manejas, pero imagino que también por ese lado personal pues muy feliz, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que tenemos muchas ganas, he estado muy ilusionado, tanto mi mujer como yo y bueno, todavía no se me da nada bien, pero espero que eso lo iré aprendiendo poco a poco. Muchas gracias Aitor y te agradecemos como siempre que estés este ratito con nosotros, se te agradece que sabemos que siempre estáis muy liados, pero tienes un hueco para Betis Televisión. Muchas gracias Aitor. Muchas gracias a vosotros.